Dicen que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y yo creo que Javier es un buen ejemplo de eso, porque él con su guitarrita, su burro Popeye y su banquito de concursantes más feliz que una perdiz. Buenas, soy Javier, tengo 18 años y vengo de Villaverde del Río. Toco varios instrumentos desde hace 4 o 5 años por ahí. Sobre todo me gusta tocar la caja y la guitarra, porque son instrumentos muy alegres y yo los identifico mucho conmigo. Siempre me voy a ver con una sonrisa en la cara. Yo soy muy alegre y lo que quiero es alegría a mi alrededor, que las penas ya tendremos bastante. Y sobre todo me considero valiente, porque con tan solo 4 meses que llevo cantando coplas, he llegado hasta aquí. Siempre que tengo un ratito, pues juego con mi amigo un partidillo de fútbol, pero ahora me gusta más verlo en el sofá que jugar. ¡Oye, qué malo soy! A mí lo que me gustan son los animales. Yo tengo 3 caballos, bueno, 3 caballos no, tengo 2, una yegua que se llama gitana, un caballo, un caballo que se llama faraón y un burro que se llama Popeye. Pues mi primo chico le puso nombre y siento hasta no llegar a Popeye, que no se va a ser más famoso que yo. A lo mejor hay gente que no se alegra de que yo haya entrado aquí porque me ve que soy el menos coplero, pero yo pienso luchar para estar a la altura de mis compañeros. ¡Qué me gusta a mí la gente, Feli, vente aquí conmigo! ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Que nada, que Popeye se ve que te está comiendo terreno. Un poquito, un poquito. Que al final Popeye se va a hacer más famoso que tú, ¿no? Pero ya mismo lo vamos a hacer billetes. ¿Ya mismo? ¿Cómo? Que ya mismo lo vamos a hacer billetes. Que lo vamos a vender ya mismo para sacar el dinero. Chiquillo, que no, que él está ahora en su momento. Además, tú date cuenta, él no puede ser más famoso que tú porque él no sabe tocar la guitarra y tú sí. Bueno. Esa es una ventaíta tuya. Por no decir otra. En fin, toca muy bien la guitarra. Muchas gracias. ¿Autodidacta? No, pero, bueno, es que no soy autodidacta, pero tampoco he dado mucho tiempo de clase. He dado solamente dos o tres meses. Al principio, para enseñarme la técnica de la colocación de la mano. Chiquillo, que ligerito para todos. Cuatro meses y canta copla. Tres meses y toca la guitarra. Tres, dos meses por ahí, por ahí. Qué barbaridad, por dios. Bueno, tú te defines como un tío simpático. Y tú dices que, que bueno, que a ti te gusta ser alegre, que te gusta ser animoso. Y en eso lo tienes tú en común con tu padre coplero, aquí con Diego, porque tú sabes que a él le gusta mucho contar chistes. Por cierto, me debes un chiste. ¿Te lo ha preparado? No, el sábado que viene si estoy aquí te lo voy a contar yo, hombre. Es que él no me lo dice. Y yo ya me creía que Diego, pues ya me había salvado de eso. No, 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 no. Aquí no se salva nadie. Mira, pues se me ocurre, ya que dices, la semana que viene. ¿Por qué no hacéis un mano a mano, ya que en la gala de UNICEF, que es fuera de concurso y es mucho más relajada. Un mano a mano de chiste. Bueno, ya me lo prepararé. Lo prepararé. ¿Sí? Sí. Es que más... Venga, es que lo vamos a decir, no hay otra. Lo vamos a decir. ¿Pero no te atreves o qué? Sí, hombre, claro que sí. ¿Y si no lo cuento yo también? Claro, pero... Todo, todo por conseguir ese dinerito que necesitamos para los niños. Pero bueno, eso será la semana que viene. Vamos a hablar de tus aficiones. ¿Te gusta el fútbol? Pero Dios no te ha llamado por el camino de... No. ¿Qué va? Yo me quité del fútbol y empecé a ganar mi equipo. Claro. Me quité de mi equipo y empecé a ganar. Entonces tú ya has decidido que te vas a poner a los homers, ¿no? A los homers. No, tampoco tanto, pero me gusta verlo. Me gusta nada más que... A los homers. Homers tampoco lo practica. Bueno, bueno. Rosquilla y ya está. De vez en cuando, cuando puedo. Me he hecho mi partidillo, pero bueno. Ya no. Bueno, tú has dicho ahí una cosa que a mí me ha sorprendido bastante. Porque dices, no todo el mundo se alegrará de que yo esté aquí. ¿Por qué dices eso? No, es que todo el mundo que no se alegre, sino que a lo mejor me ve menos rival a la hora de copleros, por ejemplo, como he dicho hoy en el vídeo. Ah, que tú como que no entiendes mucho de copla porque llevas poco tiempo. Claro, claro. Vos sabes que te digo que yo estoy encantada de tenerte aquí. Y que estoy segura de que vas a ser un concursante maravilloso y que vas a aprender un montón de cosas aquí. Por cierto, tú también te habrás estudiado tu copla, ¿no? Sí, bueno, bueno. El chavo que estudiaba cortito, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, tus ojos negros. Sí. A ver, ¿qué cantante le interpretó en una película de los años 60 esta canción, esta copla? Eso no me lo he estudiado yo. Es que me coge. Yo me he estudiado. Yo me he estudiado. Que la grabó... Ella... Mira... ¿Empezamos? Empezamos. Ella es la mujer de Juanito Varderrama. La... Dolores Abrí. ¿Y la película se llama Como tu yegua? ¿Gitana? ¡Ea! ¡Olé! Pero si es que... Hay que buscar siempre reglas mnemotécnicas para estas cosas. El número de teléfono te lo sabrás, ¿no? Eh... Sí. Hombre... Medio medio. Si me equivoco como ayuda. Vamos a ver. Es que son muchas cosas y ahora encima te tengo que bailar. Encima te tengo que bailar hoy. ¿Aquí? ¿Me vas a bailar? No, allí. ¡Ah! Aquí no, allí. Qué feo. Y te está dando miedo. No miedo y no... ¡Ojú! ¡Qué chulo! Pero ¿cómo son los pasitos que tiene que bailar? No, yo no tengo que dar paso. Yo... Tengo que mirar y... Paso no. Menearme un poquito. A ver cómo lo vas a hacer. Te lo tengo que hacer. Sí, sí. Pues... Venga, imagínate que yo soy Sara. Pues... Cantándote así. ¿Eh? ¡No me hago nerviosas! Pero aquí ya se te ha quedado un poquito el nervio. Claro. Ya, pues ya está. Venga, ahora el número de teléfono. Bueno, si me queréis votar, podéis llamar al 905-855-509. Y mandando un mensaje al... Se me ha olvidado. Copla. Espacio. Javier. Javi, Javi, Javi. Javi. Ah, vale. Bueno, es que ponen el papel Javier. Javi. Copla. Espacio Javi al 5657. 2, 5, 6, 5, 7. 2, 5, 6, 5, 7. Javi está como tú nos equivocas. Hombre, es que no me he cometido. Perdona, yo me tengo que estudiar un guión de 48 páginas. Para que también me tenga que aprender el teléfono, Javi. No, no, no. Bueno, vamos a... Las cosas como son, nada más. Te tiro a paletar. No me he caminado. Ay. En fin. Mucho antes que Dolores Abril la grababa, Estrellita Castro con Chapiker y el coplero madrileño Angelillo, tus ojos negros. Vamos a ver cómo baila. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.